¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy vengo a traeros un producto terminado, en concreto el del mes de marzo. Ya estamos en abril, ya hemos comenzado un nuevo mes y ya va siendo hora de que hagamos balance sobre los productos que he estado utilizando a lo largo del mes de marzo. Repetiré con algunos... no sabemos. Así que vamos a comenzar, si estáis interesados en saber cuáles son los productos que he gastado a lo largo de todo este mes ya pasado, quedaros y seguid viendo este vídeo. Ya tengo seleccionados los productos y los tengo diferenciados por categoría. Vamos a empezar por maquillaje que solo he gastado una cosita y es este fijador para cejas que es el Gizmi Brow de Benefit. Es un fijador que por supuesto ya tengo repuesto. Esta es la minita ya que suele venir en las revistas y concretamente en la Glamour y es donde me cogí el próximo que tengo por gastar. Me gusta mucho porque tiene un cepillito muy preciso, muy chiquitito y de tono me funciona súper bien. Como veis está súper seco. Es el que llevo justo ahora, ¿vale? Que ya como os digo lo estoy utilizando aún y lo recomiendo mucho. Es cierto que la minita ya sale en tienda sobre los 12 euros aproximadamente y el grande sobre los 20 o cosas así. Entonces creo que es muy buena opción el poder cogerlo en revista. Pasamos a tema cabello, como siempre vamos a ir un poquito por orden y os enseño este aceite vegetal de argán. Me gusta mucho sobre todo para después de ya haberlo lavado, secado, desenredado y eso ponerle una gotita en las puntas de medio a puntas porque me funciona muy bien, me hidrata, me da un poquito de brillo y este es, pues no sé, creo que el tercer o cuarto bote que utilizo. La verdad es que siempre lo tengo que reponer y apenas se me gasta lo vuelvo a reponer. En este caso todavía no lo he cogido pero ya mismo, ya mismo me haré con otro botecito. No sé si de esta marca o de otra porque siempre, bueno, pues intento coger distintos para ir probando. En este caso es de Jabonarium y, bueno, pues es 100% puro y, bueno, origen de Marruecos. Concretamente este tamaño me ha parecido pequeño porque se me ha gastado relativamente rápido. Contiene 30 mililitros. Así que intentaré coger un envase más grande. Pasamos a una mascarilla que la ha gastado mi mamá, pero yo también la he utilizado y es una de las gamas que más me gustan. Concretamente es la Ultimate Repair de Oriflame de la línea Hair X. Como veis está terminada. Lo que hay en las paredes ya son los restos. Y es una mascarilla reparadora hidratante que a mí, por ejemplo, me deja el pelo súper hidratado, bastante suavito, me ayuda a desenredar con más facilidad. Y a mi madre pues le va bien porque de vez en cuando la alterna esta con la de... para pelo o cabello teñido, ¿vale? Entonces le gusta. De hecho pone aquí No Rising Hair Mask. Por lo tanto, aparte de reparar, ya os digo que hidrata. Vamos con un aceite que también lo ha terminado mi madre, pero que sabéis que a mí me encanta. Y son estos de Leo. Concretamente este es el... ¿Cómo se llamaba? El reparador, puede ser. Creo que sí. Bueno, contenía aceite de tamaño, exótico, y otro aceite preciado, precioso. En fin. Me gusta mucho, huele súper bien. Bien, aparte hidrata profundamente el cabello y yo lo utilizo como serum, ¿vale? El que más, más, más me gusta, o mi favorito, por así decirlo, es el elixir, el de acción nocturna, perdón, ¿vale? Ese es el que más me gusta, que el botecito es azul. Ese es mi favorito. Pero a mi madre, bueno, pues le pasa como a mí. Que depende el que venga la oferta en catálogo, pues ese es el que se coge. En este caso creo que viene el antiencrespamiento, si no recuerdo mal, que el botecito ya sabéis que es naranjita, tirando a marrón. Así que bueno, pues depende del que venga, si nos hace falta, cogemos uno o cogemos otro. Así que repetimos y cada vez que eso, nos gusta un montón. Paso a este producto, que es un acondicionador, digamos, sin aclarado, de Lidl, de la marca 100, como ya sabéis. Es un acondicionador más tipo protector, protector solar. No del calor, sino solar, ¿vale? Yo me lo cogí el verano pasado por el tema del sol, para protegerlo del sol cuando vamos a la piscina, a la playa. Y la verdad es que me gusta, me gusta mucho su aroma, me gusta como me deja el pelo, no me lo engrasa para nada. Así que me gusta un montón. Dice que está indicado para cabellos desgastados por el sol. Y eso, y que bueno, pues que estaba un poquito dañado y tal. En mi caso no es que estuviera dañado, sino simplemente, pues eso, por protegerlo un poquito. Y siempre me cogí al de Mercadona, pues quise cambiar un poco. Y me cogí este. La verdad es que me ha durado un montón, porque ya sabéis que cuando iba a la piscina y tal, me lo aplicaba. Y normalmente iba a la piscina diariamente. Entonces, pues, me lo aplicaba diariamente. Y ya os digo que me ha gustado. No sé si volveré a repetir con este, cogeré otra vez el de Mercadona o cogeré otro nuevo. No sé. Más cositas. Vamos a cuidado facial y hay bastantes cosillas. Vamos con estos discos, que son los discos de algodón típicos de Mercadona, pero concretamente los grandes. Los suelo coger de vez en cuando, porque para el tema de agua micelar, me gusta, después de ya desmaquillar y todo, es para lo único que lo utilizo. Y para quitar el esmalte de la uña. No lo utilizo para otra cosa, porque yo el tónico, si no viene en formato spray, me lo pongo con las manos. Así que, ya os digo que me gustan. Tiene dos texturas. Una más como rugosita y otra más suavita. Y la verdad es que están súper bien. Creo que salen por unos 20 o uno y poco. Y está genial. A mí me suelen durar unos dos meses aproximadamente. Ya tengo que reponerlos. Así que pronto los repondré. Ok, vámonos con limpiadores faciales. Concretamente en este caso es el de Green Pharmacy de Salvia. Sí, de Salvia. ¿Vale? Esta marca me gusta mucho por el tema limpiadores. Tengo otro en uso que concretamente es de té verde. Y la verdad es que, bueno, pues son unos limpiadores faciales normalitos, pero que hacen perfectamente su función. No agreden la piel. No me sacan granitos. Ya os digo, son formato gel. Gel transparente. Y muy bien. Este quizás no me lo volvería a coger por el tema del aroma. No sé si sabéis, pero la salvia suele oler bastante fuerte y no me ha terminado de convencer. Pero sin embargo, el que tengo ahora mismo en uso, el de té verde, sí que me gusta. Es un aroma más suave. Y ese posiblemente, pues sí. Vamos con el foliante facial. Y es este de Mercadona, que lo he repetido ya con esta en dos ocasiones, si no recuerdo mal. Contiene micropartículas de hueso de albaricoque, creo que era. Y funciona bien. Ya os digo que también es normalito. Bueno, pues es un esfoliante sin más, que nos ayuda a retirar un poquito las células muertas de la piel. Y me gusta. La verdad es que sí. Sin más. Es decir, pues una cremita con unas partículas esfoliantes que no dañan tampoco en exceso. A ver, tengamos en cuenta que es un esfoliante y pues va a rascar. Pero, quizá para pieles sensibles no lo recomendaría, porque son partículas fuertes, por decirlo así. Pero, pero eso, si tenéis la piel normal, mixta o grasa, yo creo que os puede funcionar perfectamente. Vámonos con tratamientos faciales. Concretamente tengo dos. Tengo uno anti-edad. Bueno, sí, los dos son anti-edad. Estos los ha gastado mi madre, tanto uno como otro. Los dos son de, o sea, este es de noche y este es de día. Este es el de la línea anti-edad, de Optimals, de Oriflame. Dice que le ha gustado bastante. De hecho, ambos tratamientos le gustan. Este lo ha repetido ya en tres cuartos, cuatro ocasiones y la verdad es que le hidrata la piel, dice que le va muy bien. Y este es la primera vez que lo coge, pero le ha gustado muy bien y cuando este, por ejemplo, no viene en el catálogo y le hace falta cogerse alguno, pues recurre a este. Este contiene factor solar 15, este contiene alfalfa y péptido Q10. Como veis, bueno, pues este es de Love Nature y este es de Optimals. Son dos tratamientos que, bueno, a mí me gustaría probar este. Este tengo la de noche, pero la de día no me la pude coger, pero bueno, como tengo ahora mismo otra en uso, pues conforme vaya terminando, quizá me la coja próximamente, pero creo que va a funcionar muy bien. Me han hablado bastante bien de esta cremita. Y esta pues ya os digo que son dos que no las he usado yo, no puedo comentaros qué tal va, pero a mi madre le gusta y pues repite muy seguido. También he de deciros que mi madre tiene la piel seca, seca, ¿vale? Seca, pero seca. Yo sin embargo la tengo normal, mixta por el momento. Y para finalizar el tema de cuidado facial, me quedan un par de mascarillas que enseñaros y otro producto que ahora os cuento. Las mascarillas que he acabado son estas dos de aquí, esta es de Garnier, de la línea Skin Active, y concretamente es la de Carbón. Dice que tiene un efecto reductor de poros que nos va a hidratar y nos va a dar luz a la piel. De hecho, dice, unifica la textura de la piel e hidrata. Contiene alga negra y ácido hialurónico. Es una mascarilla que me ha gustado mucho, me ha llamado mucho la atención y me ha sorprendido. La verdad es que cuando vaya a Mercadona o algún sitio de estos que la vuelva a ver, sí, que me haré con aunque sea una. Tiene, a ver si os puedo enseñar, tiene ese aspecto, es completamente negra, viene muy impregnada, se adapta súper bien a la piel, no es finita, es más bien, no sé, de un tejido normal, pero sí que me ha gustado porque dejaba la piel súper bonita. La verdad es que me ha gustado un montón. Lo típico, ¿no? Pues hidrata un poquito más profundamente, pero claro, con una sola que te pongas tampoco va a notar mayor resultado. Sin embargo, esta me encanta, es la segunda vez, si no me equivoco, que la utilizo. Deja en una piel, aparte de hidratada, súper, súper luminosa y es una auténtica maravilla. También es cierto que sale normalmente por unos 5 euros, 4 o 5 euros, y es de Oriflame, de la línea Love Nature. Contiene naranja y avena. Contiene naranja y avena. Y ya os digo que ese chute se nota, ¿vale? De vitamina C. Se nota un montón, ya que os digo que deja la piel súper luminosa por la zona así más alta. Se nota muchísimo. Y es una maravilla, tenéis que probarla. Por supuesto, voy a repetir cuando venga de oferta, porque aunque sale a unos 5 euros, no es barata, por supuesto que no, pero merece mucho la pena, porque aparte del resultado que deja en la piel, tengo que decir que la podemos utilizar de 2 a 3 veces. Depende, ¿vale? Pasamos a cuerpo. Perdonad si voy rápido, pero es que a eso son muchas cositas y siempre se suele hacer este vídeo eterno. Pasamos a cuerpo y os enseño en principio este jabón, que es de Oriflame, de la línea Esencial. Es de la de manteca de karité y árbol... y no, árbol no. Manteca de karité y vitamina E, ¿vale? Esta tengo todavía por gastar el gel de baño. Lo que es el jabón me ha gustado mucho porque es el típico que podemos utilizar tanto en cuerpo, manos, como rostro, ya que no reseca para nada la piel, tiene ese punto cremosito, hacía una espumita muy cremosa, muy agradable y tiene un aroma súper rico. Así como cremosito, a limpio, en fin, me ha encantado y posiblemente pues sí que lo vuelva a repetir. Contiene 75 gramos y ya os digo que funciona estupendamente. Vamos con desodorante. Uy, perdonad, perdonad, que de rostro os he comentado que también tenía otro producto y era este. Son tres muestrecitas que nos hicieron llegar en el evento online, ¿vale? Concretamente de la marca IALURGY y, bueno, como su propio nombre indica, son productos basados en el ácido y alurónico. Estos, concretamente, son tres muestras de ácido y alurónico de distintos pesos moleculares. De distintos pesos moleculares. Tengo que decir que me ha encantado que, bueno, si puedo, me haré con el producto original que es una forma de, en forma de tubito con dosificador. Es un serum. Lo podemos utilizar tanto de día como de noche y se puede utilizar en los, en el ojo, vamos, en el contorno de ojo. De hecho, es donde yo mayor beneficio he notado ya que yo tengo el contorno súper seco y muchas veces se me cuartea, pues, por ejemplo, el corrector. Entonces, cuando he estado utilizando este producto sí que he notado una suavidad increíble en la zona y que las arruguitas que tenía se me iban disimulando. Luego, pues, bueno, pues lo he utilizado en el resto de la cara, lo podemos utilizar en el pecho, en el cuello y la verdad es que súper bien. La verdad es que me han cundido un montón. No sé si podéis ver lo que son los tarritos, que le queda un poquito, pero es totalmente transparente y los productos son... tienen unos envases muy básicos y ya sí que sí, paso a desodorantes que tengo un montón, tanto en rolón como en spray. Voy primero con rolón, por ejemplo, y os destaco, bueno, pues, estos dos de aquí que son de la línea o sea, de la marca Sanex y son los Dermodermo Extra Control Antitranspirante con Natural PH. La verdad es que es un gel, o sea, un desodorante muy básico en rolón tipo cremita que funciona estupendamente. yo a veces se lo cojo a Javi y la verdad es que nos va muy bien a los dos, es decir, nos protege bien, nos cuida la zona porque ya sabéis que bueno, este tipo así, no sé si tiene alcohol, no, no tiene alcohol, pero creo que sí aluminio, sí, aluminio sí tiene, ¿vale? Pero bueno, que ya os digo que funciona muy bien. Otro que a mí me encanta y que siempre a lo mejor de vez en cuando tiro por él es este, a lo mejor en todos estos años no lo habéis visto y si lo habéis visto un par de veces pero es que bueno, intento que sea mejor de rolón, me gusta más, no sé por qué, pero este la verdad es que funciona muy bien aunque tengo que decir que si hacemos actividades intensas se queda un poquito corto, ¿vale? Contiene alcohol, sí, contiene alcohol, de hecho es el primer ingrediente por lo que, por lo tanto si tenemos la piel un poco irritada pues nos va a irritar pero a mí me gusta mucho porque es el aroma típico de hecho parece que tiene pero no es en formato stick, ¿vale? Yo es que le saco esto y intento terminar pero es que ya me rozaba e incluso me hacía daño por eso ya lo he dado por terminado ya os digo que me encanta el aroma del tulipán negro original el de siempre el negro ¿vale? que tiene el simbolito negro y ya os digo que este desodorante pues eso para ir a trabajar y para así para un diario me gusta bastante si no hacemos ya os digo mucha intensidad física y todo eso. Pasamos a otro enrolón que es de Javi de Oriflaine dice que le ha gustado este sí este le ha ido muy bien le ha gustado como huele porque tiene un aroma así como cítrico sí, la verdad es que esta línea de productos de hombre de Oriflaine os la recomiendo un montón Javi tiene el gel esfoliante y este desodorante y la verdad es que muy bien a mí me gustó mucho su aroma y dice que en cuanto a protección y que no quede mucho producto en la sila muy bien ¿vale? queda un poquito fluido eso sí y se le sale un poquito del bote pero bueno la verdad es que bien y en cuanto a en el spray tengo estos tres estos dos son de Mercadona ¿vale? que son el de la línea Cool Wood que es la verde el del bosque mítico el del bosque místico y luego tenemos el Misty Wood también pero el de esencia vital que es el verde que esta tiene la fragancia a juego pues les gusta son yo os digo en formato spray pero no aerosol sino lo que es spray y spray y repite de vez en cuando con ellos tanto con la fragancia como con los tipo body spray ¿vale? que bueno aquí pone desodorante sin gas ya os digo que no son aerosol pero él lo utiliza a pesar de ser desodorante pues eso como para el cuerpo y este lo mismo vamos lo utiliza igual le hace la misma función es de Springfield y concretamente el Rewind and Play Again ¿vale? este de aquí también es del mismo estilo que no contiene gas ya veis que está totalmente terminado contiene 100ml y también de vez en cuando pues si eso también repite pasamos a esfoliante en este caso es mío este de Colistar es el Talaso Scrap anti-edad pasados 20 minutos la cámara dice adiós y nos quedamos hablando sola os decía que eso que había terminado el Talaso Scrap que es un esfoliante a base de sal de aceite que hidrata la piel deja una piel finita suavita hidratada porque ya os digo con ese contenido en aceite y que es una auténtica maravilla el usarlo en la ducha es una sensación aromática agradable me encanta vamos si que me haría con él lo que pasa que es carito vale sale por los 40 50 euros aproximadamente pero os lo recomiendo es de Colistar no sé si os lo he dicho ya os digo que es una maravilla de producto me encanta y para mí es un producto super top pasamos ahora a este aceite es el aceite anticelulítico de Abedul de la marca 100 de Lidl no lo voy a volver a repetir está super guarrillo ya aceite y en la caja de productos terminados ya sabéis contiene Q10 es reafirmante y a ver me ha gustado el efecto digamos de hidratar la piel no he notado gran cosa en cuanto a reafirmarla pero no me gusta porque es aceitoso pero aceitoso tengo ahora mismo en uso otro que ya os lo he contado anteriormente en otro vídeo y no es tan aceitoso aparte de ser en formato aceite es un aceite más tipo seco y no tan graso como este la verdad es que este no lo voy a volver a repetir no me ha terminado de convencer y me ha costado la vida terminarlo otra gama que no voy a repetir porque no me ha terminado tampoco de gustar es la línea botánica de Oriflame el shampoo no está mal el acondicionador me gustó porque me hidrata bien me ayuda bien a a desenredar pero no sé no me termina de gustar y el gel ayuda al acné corporal a reducirlo y contiene es revitalizante contiene madre selva por lo que tiene un aroma muy a planta y ese aroma a mi como que me echa un poco para atrás luego es una fórmula biodegradable y ya os digo lo que pasa que es muy cómodo de utilizar porque tiene su dosificador incorporado a ver no está mal para aquellos que os gusten bueno pues ese tipo de así de aroma pero a mi personalmente pues no no me ha gustado y me resecaba un poquito la piel vale pasamos a esta crema es una crema corporal muy ligerita la verdad es de la de la marca Polais 2B y es la Tattoo Art tengo por aquí la fragancia la fragancia esta es decir que venía en el el dúo completo vale venía la la fragancia y la body milk la body milk no me ha costado trabajo gastarla la verdad es es ligerita se absorbía básicamente rápido la verdad es que me ha gustado pero bueno como viene con la fragancia pues no la voy a repetir un producto que si es repetido y que lo tengo en el cajón para sacarlo porque ya os digo que este está ya listo es el es un gel depilatorio vale nos ayuda a pasarnos la cuchilla y promete que es anticortes y a ver contiene proteínas y aceite bueno dice que aceite de primorosa creo que es o algo así y bueno pues la verdad es que es para piernas y el cuerpo me ha gustado un montón este producto es la caña ya os digo que de verdad ayuda a que no te cortes te hidrata un poquito la piel vale para cuando te pasas la cuchilla y creo que está descatalogado porque hace dos catálogos que pusieron en el catálogo última aparición por eso yo me hice con otro bote pero no sé si lo volverán a reponer es de la línea silk beauty vale de oriflén así que os mantendré al tanto y el último producto que tengo por enseñaros es esto de aquí que es un un té no una infusión vale iba a decir té bueno sí es té negro pero para mí es una infusión porque contiene aparte de té negro os voy a decir té negro en un 70% 15% de manzana 5% de cilantro de cáscara de naranja 2% de aroma a galleta 1% de cardamomo 1% de pimienta rosa y 1% de clavo tengo que decir que olía genial a galleta eso sí pero no me ha gustado porque era como una especie de amargaba vale amargaba un poquito de de este tengo también el verde el té verde que el té verde sabe a vainilla y huele a vainilla y de verdad que el de té verde os lo recomiendo 100% ya os lo enseñé también en otro producto terminado pero este concretamente no me ha hecho mucha gracia por lo tanto no lo voy a a repetir lo que me parece más cómodo de este tipo de envases es que tú abres vale abres el cilindro y viene en una bolsita el té viene dentro de una bolsita de plástico pero yo lo que hago es cortar la bolsita he hecho aquí el té y aquí lo guardo tapadito y se conserva súper bien así que lo que el envase eso me encanta pero ya os digo que con este de té negro no voy a repetir porque me amargaba y no me terminaba de gustar estaba bueno porque bueno el té negro a mí normalmente me gusta pero no sé este supongo yo que por algún ingrediente pues no para mí es un no así que bueno pues esto ha sido todo por este producto terminado que espero que os haya gustado si ha sido así como siempre espero me dejadéis un like si pasáis nuevos por aquí os recomiendo que os suscribáis y que activéis la campanita para que youtube os notifique absolutamente todo de lo que vaya subiendo y nada ya sí que sí me despido hasta un nuevo vídeo un besazo enorme chao gracias por estar ahí una vez más chau chau